Y la grandeza del hombre reside en muchas cosas. Reside en que, como dije y tenemos que repasar, es finito en un mundo infinito, es imperfecto en un mundo perfecto, lo angustia su pequeñez, lo angustia la idea de la nada, lo angustia la idea del dolor, de la injusticia, y también la grandeza del hombre todavía, 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 porque puede ser que esto no sea para siempre, todavía puede radicar en que se revele contra lo que intentan hacer de él. Y quiero decir, y con esto rendir homenaje a un gran filósofo, Jean Paul Sartre, que tenía un ojo que se le iba para un lado, pero la inteligencia la tenía clara. Sartre tiene una frase que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta para mí es una de las frases más fundamentales de toda la historia de la humanidad, porque evidentemente desde que nacemos, hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten una lengua, nos hablan, nos hablan, recibimos como en una esponja palabras, palabras, palabras. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron. Es decir, no tenemos un lenguaje propio. Creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva. Alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Y esa va a ser nuestra libertad. Entonces, es cierto, está el lenguaje que nos condiciona, el entorno sociopolítico que nos condiciona, está el inconsciente que nos condiciona. Es verdad, todo eso, todo lo que quieran. Pero en algún momento, a partir de algún momento, tenemos que ser responsables de nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Entonces, bienvenida la frase del maestro Jean Paul, que dice, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bien, esta es la grandeza de la filosofía. La grandeza de la filosofía es entender estas cosas, entender estas problemáticas, entender que esto, en realidad, esto requiere coraje, digamos. Porque la vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa, es mansa, porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe, por lo menos. Sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, corta y choca, ¿no? Porque son esos lugares donde uno come y choca con los codos, come mala comida, pero después se toma un digestivo, bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Después llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene... Y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo. Y dice, bueno, pasó otro día de mi vida. Sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió, se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice, pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando. No puedo seguir viviendo así. Sí, este empleo que tengo es terrible. Mi jefe me trata mal. A mi mujer no me la banco más. A mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar. O si no, se los dejo, pero bueno, yo qué sé. La verdad que no los quiero tanto o me resultan imbancables. Qué porquería es la televisión que veo. Es pura chatarra, pura basura. Además, esas cosas redondas que muestran las mujeres todo el tiempo. Ya estoy harto. No tienen cara a las mujeres. ¿Qué pasó? Se les fue la cara a las mujeres. Antes las mujeres tenían labios, tenían ojos, ojos hermosísimos tenían, yo qué sé, por ejemplo, Greta Garbo, Hedy Lamarr, Michelle Pfeiffer, que tiene unos ojos maravillosos. No, olvídese. No hay más. Las mujeres ahora tienen una sola cosa, culo. Y usted tiene que ver eso, porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más. Pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar. Se lo tiene que bancar. Y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil. Porque usted, a partir de ahí, dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir. Y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones.